El tenor español Plácido Domingo fue dado de alta tras estar internado en un hospital de Acapulco, Guerrero, después de que anunció en su red social tener síntomas de coronavirus. Posteriormente, la vocera del famoso tenor de 79 años reveló que lo habían internado y se encontraba en proceso de recuperación y respondiendo al tratamiento en un hospital de Acapulco. Sin embargo, durante las últimas horas fue dado de alta y se encuentra estable en su casa, según informó una fuente de la Secretaría de Salud de Guerrero.